Bueno, seguimos acá pues en la pollería Hunty Chicken y José nos va a contar un poquito, pues va a venir una orquesta para celebrar el Día del Padre. Sí, sí, justamente tenemos una orquesta para poder dar un feliz día a los padres, a todos los padres de Tablada que se puedan apersonar. Y pensando en ello, trajimos una orquesta para que se puedan divertir, estar en familia y más que todo divertirse y estar contentos y que tengan buen servicio de la pollería. Y no solo va a ser hoy día, sino en otro día, otro día vamos a estar dándole ese mismo servicio. Sobre todo pues en los días especiales, como el Día del Amar, el Día del Padre, otros días también que pueden ser. Y ahora justamente que la gente puede venir a ver el Mundial también, ¿no? Justamente pensando en eso, también hemos ambientado todo esto, pensando en darles el servicio para el Mundial. Y también aparte de esto tenemos un buen surtido de licores, bebidas calientes, tenemos pisco, tenemos vino, tenemos whisky. Entonces pueden venir a disfrutar tranquilamente. De eso van a estar completamente bien atendidos. De eso no se preocupen. ¡Oye, pero ¿qué está ahora? ¿Dónde venderán buen trago de mañadita? Donde venderán buen trago de mi ciudad Donde venderán buen trago de mañadita Donde venderán buen trago de mi ciudad Esta es la última ronda allá en la casita Esta es la última ronda